Buenas tardes tengan todos, nos encontramos con Brandon Zavala, recientemente perteneció a la delegación de Puerto Rico que nos representó en los campeonatos del Caribe celebrado en Antigua Barbuda. Brandon, ¿cómo te sientes por pertenecerle a esa delegación y en este caso obteniendo dos medallas de plata? Marisol en la modalidad de contrahelloz y Efren en la modalidad de ruta. Me siento muy, muy, muy afortunado de tener tan buen equipo y personas con tan alto calibre como todos los que están allí, tanto en la gama masculina como en la femenina y creo que el trabajo en equipo fue excepcional y para poder traer, clave también para poder traer esas medallas. Viendo la foto se ve que la pasaron súper brutal, antes, durante, después, cuéntanos algo breve de esa experiencia. Desde que estaban en el aeropuerto para salir para allá, desde ahí empezó la química entre todos, todos empezamos primero que nada disfrutándolo, ya como equipo porque también sí que hay que disfrutarlo con tanto sufrimiento. Exacto. Y desde ahí en adelante la química siguió y creo que todo explotó cuando vimos que en las dos camas ganamos medallas y desde ahí la celebración siguió hasta alguna semana después. ¿Alguna anécdota que quisieras compartir con los lectores que usualmente pasan muchas durante el evento, antes o después del evento que quisieras compartir con nosotros? Creo que una triste pero muy buena anécdota sería lo cogido con Marisol, que se perdió en la juta, pero que creo que todos los que estábamos allí estamos seguros de que Marisol obtenía esa medalla de oro teniendo todos los mejores tiempos. Y son cosas que pasan, pero fue mala, pero buena, porque sabemos que tenemos calibre, calibre y calibre para lo en la contra. Finalmente, ¿qué mensaje quisieras enviar a los lectores que van a esta entrevista? Que por lo tanto usted sabe que muchas personas entran a la página para ver la entrevista, en este caso ciclistas destacados como ustedes. Que se mantengan viendo y van a ver muchos cambios en la página prontamente, que la innovación es buena. Y que se mantengan viendo y sigan apoyando el ciclismo, tanto a los sub-23, los elites, como también los juveniles y prejuveniles que están empezando, que hay bastante.